También se anunciaron créditos. ¿Qué pasó? ¿Fueron muy solicitados, Esteban? Sí, según lo que se conoce hasta ahora, en las primeras horas en las que se publicaron los nuevos créditos ANSES, que son estos créditos destinados a jubilados, beneficiarios de aguache, pensionados, adultos mayores que cobran la pensión universal, tuvieron más de 35.000 visitas de golpe, digamos, en las primeras horas. Los créditos ANSES ya los viene entregando el gobierno en distintas tandas. Tuvieron como un momento muy álgido en 2017, antes de la campaña electoral, donde fue realmente un furor, y ayudó, digamos, a impulsar el consumo bastante básico de las familias. Porque, digamos, era una plata con la cual la familia podía acceder a una tasa conveniente, a comprar algún bien durable, por ejemplo, o a cubrir algún gasto que tuviera, alguna refacción del hogar. ¿Es consumo? Claro, sí, digamos, consumo, te diría un poquito más de lo que es el consumo básico, ¿no? Un poquito más arriba. Electrodoméstico, la refacción del hogar. Sí, una moto, no sé, digamos, cosas que tengan que ver con tratar de comprar algún bien durable. La ANSES lo que publicó son los nuevos valores, los nuevos límites de los créditos. Va a prestar hasta 200.000 pesos a jubilados, a 60 cuotas, o sea, son 5 años de devolución. Va a destinar 124.000 millones de pesos del FGS a esto, a tasas de interés que varían entre el 45 y el 50% anual. Son tasas altas, pero son tasas más bajas, bastante más bajas, que las de cualquier banco, digamos. O la tarjeta de crédito, incluso si vos te financiás con tu tarjeta de crédito. ¿Cuánto es la tasa de crédito? Entre 45 y 50% anual. ¿Cómo accedés a estos créditos? Bueno, tenés que pedir turno en el ANSES cercano a tu domicilio, lo haces vía web. La verdad que es un crédito muy rápido de acceder, es prácticamente a sola firma. Vas, firmás y después te depositan el dinero en tu cuenta y después todos los meses te van cobrando la cuota del crédito. A ver qué cobras mensualmente, así se asegura el repago de alguna manera y bueno, te facilita el dinero. ¿Está esto y está los Procrear? ¿Está esto? Sí, exacto. Decíamos, 200.000 pesos de límite para jubilados con una relación cuota-ingreso del 30%. Para decirlo bien en elemental, si vos cobras la mínima, que son 10.400 pesos más o menos, podés acceder hasta unos 85.000 pesos, porque no te da el ingreso para un monto mayor. Y para UAH el monto de crédito es de 12.000 pesos, para devolver en hasta 36 cuotas. Y con Procrear, lo que se anunció ayer fue el regreso de los planes Procrear para comprar casas. El Procrear casa propia van a ser 10.000 los cupos que va a publicar el gobierno a través del Ministerio del Interior y en los próximos días, con una variante, te dirá, algo modificada a lo que venía ocurriendo hasta las últimas entregas del Procrear. El Procrear es un crédito en UAH, un ahorro propio que pone la familia y un subsidio no reembolsable que aporta el Estado. La familia pone el 10% de lo que vale la propiedad, saca un crédito y el Estado pone también una parte para justamente abaratar la operación. Lo que se anunció hasta ahora es que el Estado va a aumentar el monto del subsidio no reembolsable que estaba en un límite de 400.000 pesos, llegará a 600.000 pesos de límite, va a pedir un 10% de ahorro a las familias y en paralelo, mientras esto se termina de definir, porque no está del todo cerrado, el FGS del ANSES va a negociar con los bancos la manera de bajar la tasa de interés, que hoy es altísima. ¿Qué es FGS? El FGS es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es el fondo del ANSES, donde va el dinero que entró con la estatización de las AFJP hace ya 10 años y se invierte en determinados activos, en bonos, acciones, activos de infraestructura. Uno de estos activos de inversión, los créditos ANSES, uno de estos activos debería ser el Procrear. ¿De qué manera? El FGS lo que está negociando con los bancos es depositar dinero en los bancos a tasas que deberían ser más bajas que las actuales, para que los bancos se den vuelta y esa plata la presten, para crédito hipotecario, a tasas más bajas. Hoy el Banco Nacional está prestando al 11-12% anual más uva, o sea, se te actualiza el capital por inflación y además tenés un 11% de interés, lo cual hace que el crédito sea inaccesible. Claro, claro. Bueno, la idea es que... El crédito es la base de una reactivación. Está claro, sí. Es así. Sí, no, está claro y lo que tiene que ver con crédito hipotecario también es como muy... está muy pendiente de la estabilidad económica, ¿no? Obviamente. Porque necesitas que el dólar se calme... Crédito es credibilidad también, así que... Claro, pero necesitas que el dólar se calme, que baje la tasa de interés y también que se acomode la inflación, porque estamos hablando de créditos uva que actualizan por el índice de precios, el capital. Con lo cual son tres variantes que hoy no están controladas y que son elementales para que esto realmente funcione. La claridad...